Ya no soy lo que ya fui Me fui de mis caminos Mi primer amor perdí Me alejé de tu verdad Tú como siempre estás aquí Amándome a pesar de mí Veme aquí, restáulame ¿A dónde iré si no a ti? Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a refugiarme Tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano jamás Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Volvieron necesidades Sucumbí a mis debilidades y ansiedades Cada día más de mí Y menos de ti Cada día más cerca de un abismo Cambié de rumbo Y sin darme cuenta Me perdí Pues yo no fui honesto Ni conmigo mismo Más de tu amor Nada puede separarme Has dejado las 99 Para rescatarme Me ataré a tu manto Y no voy a soltarme Padre bueno En tu nombre Yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a refugiarme Tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme De tu mano jamás Vuelvo a ti 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 Jesús Me dejé contagiar del virus de la indiferencia Y hoy soy responsable por cada consecuencia Hoy decido vivir en obediencia A tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero Rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero con tu reino y tu justicia primero yo Vuelvo a levantarme, vuelvo a caminar Vuelvo a apoyarme, tu amor y tu bebé Vuelvo a levantarme, vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano más Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús